Este primer sínodo buscaba conocer los desafíos de la familia en un sentido pastoral. Y los enfoques han sido múltiples. Es sin duda alguna una riqueza muy grande escuchar las distintas ponencias de los padres sinodales de todo el mundo expresando la vivencia de la fe en las familias de cada uno de los lugares de donde ellos proceden. Una maravilla sin duda alguna. Y se enfocó la familia y su vivencia de fe desde todos los ángulos diría yo, todos los aspectos. Y si usted ve el documento conclusivo, es riquísimo, tiene tantos aspectos. Pero se ha llamado la atención sobre dos puntos. Uno es el deseo de dar la mejor atención a aquellas personas casadas, divorciadas y vueltas a casar. O también aquellas personas que han formado familia sin matrimonio. La iglesia es madre, es misericordiosa y quiere ejercitar esta actividad de ternura, de bondad, para abrazar a todos sus hijos. Aún aquellos que están viviendo una situación difícil, diríamos, que han caído en una situación que no les permite acceder a los sacramentos, sobre todo a la Santísima Eucaristía, la comunión sacramental. Y bueno, y este es el deseo de ayudar a estas personas y buscar el camino pastoral para que crezcan en la fe, darles la mejor atención. Por eso se ha hablado de buscar el mecanismo para que la declaración de nulidad de muchos matrimonios que ciertamente son nulos, pero que declarar los nulos cuesta mucho y lleva mucho tiempo. Ver la manera de que sea más esperito el proceso y más fácilmente puedan ellos quedar libres de aquel matrimonio que nunca existió, porque fue nulo, y poder ahora sí contraer matrimonio válidamente. De esto se habló. Pero también los demás casos en los que sí los matrimonios son válidos, pero que no han podido llevar adelante la vida matrimonial y han tenido que separarse y volverse a casar y que ahora hay hijos, etc. Lo que se pretende es dar la mejor atención pastoral, como hemos dicho, pero sin menoscabo del aspecto de fe, de la verdad y la doctrina de la Iglesia. Y este es el diálogo. Quiero decir que dentro del sínodo hubo siempre un trato muy respetuoso, de mucha altura y de mucha fe. Como el Papa dijo, reflexiones llenas de fe y con la mejor voluntad. Puede ser que fuera del sínodo se hayan vertido opiniones no exactas, no justas, como dando la impresión de que los padres sinodales no se entendían. Al contrario, ha habido la mejor voluntad y sin duda la presencia del Espíritu Santo para discutir todos con las mejores palabras y con el mejor sentimiento, buscando lo mejor para estas personas y para todos. El otro punto es también es referente a las personas con atracción al mismo sexo. La Iglesia, de nuevo, tiene conciencia de ser madre de todos y busca dar la mejor atención a todos. Esto no significa que haya una aceptación al pecado, no, sino una aceptación a la persona, un deseo de ayudar a la persona para que viva virtuosamente, para que sobrelleve sus dificultades y pueda de esta manera salvarse. Esta es la doctrina de la Iglesia. La mejor forma de atender a todos sus hijos y ayudarles en su fe. Estos fueron los aspectos posiblemente que más se han comentado fuera del sínodo. Dentro del sínodo son dos aspectos más en medio de todos los aspectos que se trataron. No cabe duda que esta reflexión va a tener mucho fruto y mucho beneficio. El Papa, ya dije, su santidad, el Papa Francisco estuvo siempre con nosotros y al final nos habló haciendo un discurso maravilloso donde unificó la opinión de todos. Y antes nos había pedido que habláramos con toda sinceridad y libertad y al final él dio las gracias y bendijo el trabajo del sínodo. Dijo que se había hecho con mucha fe, con reflexiones llenas de fe y que era importante una actitud equilibrada, no caer en la tentación de ir a un extremo o al otro, etc. Y precisamente por todas estas cosas que se dijeron, sobre todo fuera del sínodo, como hemos dicho. Pero sí es verdad que con toda libertad los padres sinodales abundaron en estos temas también. Porque se quiere, como hemos dicho, lo mejor para todos y la Iglesia, como madre, quiere prestar el mejor de los servicios pastorales en función de la salvación de todos sus hijos. El sínodo, como hemos dicho, terminó y se concluyó con broche de oro, con la celebración de la Santa Misa solemne en la que se beatificó al Papa Pablo VI, que, como hemos dicho, fue el fundador de los sínodo, y además el que ahondó tanto el tema de la familia. La celebración fue apoteósica, el día 19, domingo 19 de octubre. Estaban los dos papas, el Papa Francisco que presidía, pero también, como ustedes saben, el Papa Benedicto. Los cardenales del mundo, ya no solo los del sínodo, sino que de todo el mundo, y obispos también, de todo el mundo. Y cantidad de sacerdotes, millares de sacerdotes, y por supuesto de fieles laicos de todas partes del mundo. El Papa, siempre con su gran bondad, nos habló en la Santa Misa, y como hemos dicho, hemos quedado convocados para el próximo año. Es importante que hagamos mucha oración, para que el fruto de ambos sínodo sea de verdad, de mucha bendición para todos. Que la doctrina de la Iglesia, cada vez sea más conocida y más vivida. Debemos estar con corazón abierto, bien dispuesto, para que estas enseñanzas de los sínodos, las enseñanzas del Papa, porque al final va a salir un documento, post-sinodal se llama, sobre la familia. Maravilloso, sin duda, que es el Papa, el que lo presenta. Y tenemos que ponerlo en práctica. Y eso va a ser de mucho beneficio para tu bendición de Dios, sobre todos, sobre ustedes, y sobre el mundo entero. Que el Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias.